Diciembre, solo espero que vengas con... ¡Ah, este es el seguí la frase! En malos pensamientos, seguí la frase. ¿Cómo? Un espacio en blanco. Negro. Para que vos lo llenes. Seguí la frase. Hoy la frase es... Diciembre, solo espero que vengas con... ¡Con muchos regalos! Diciembre, solo quiero que vengas con muchos clientes para mi tienda que la tengo en calle... Ha venido a 30... Y que los argentinos nos devuelvan a los uruguayos, que nos han sacado todos los clientes. Así que por favor vengan a comprar, que hay que vender, arrancar enero con mucho dinero. Nada de pobreza, por favor. Diciembre, solo espero que vengas con el número que va a salir en el gordo de fin de año. Porque yo le sigo diciendo gordo, como toda la vida, ¿está? En el gordo, claro. ¿Está? Así que, averiguame. ¿Qué número va a salir en el gordo de fin de año? Por favor, que caiga un papelito del cielo en mis manos. Y sea el número, por favor, que quiero salir de pobre. ¡Chau! Buenas tardes, Peti, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes. Diciembre, solo espero que vengas con la zanera para... Necesito trabajar. Diciembre, solo espero que vengas con mis documentos que perdí, por favor. Por favor, el que los tiene, que me los devuelva, por favor. Claro, pobre. Aguante, Peti. Bueno, buenas tardes para todos. Que diciembre venga a partir de hoy con lo que pasó esta tarde en la capital. Sí. Con un cambio de mente de la gran parte fanatista del populismo. Que lo único que hacen es, durante 30, 35 años, alimentar a la máquina empobrecedora del Frente Amplio. Vergüenza ver una capital inundada. Videos por doquier de autos flotando, como lanchitas del Parque Rodó. Sí, horrible. Por favor, que venga con un cambio de cabeza. Por favor. Que les, no sé, que les cambie, no sé, que se fijen después. Diciembre, solo espero que vengas con salvavidas. Porque si esperamos el barco para irnos con cose, nos vamos a ahogar. Hola, Peti. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Peti, yo estuve pensando qué quiero que me traiga a diciembre. Sí, ¿qué querés? Y es lo siguiente. A ver. Diciembre, el vecino de enfrente me hace siempre ojitos. ¿Ojitos? ¿Verdad? Entonces, vos, ¿te animás a traérmelo al cuartito? Siento, siento malos pensamientos de todo lo que... Pensé que iba a ser peor. Sí, sí. ¡Nos vamos! Buen fin de semana para todos. No nos olvidamos de nada. Buen fin de semana para todos. La mano el lunes. Sí, sí. Yo sé las tardes más felices. La radio se rey. Estamos votando por el recorci. Gracias, Peti Naci. Que tengas buen fin de semana. Gracias, igualmente para vos. Gracias a todos en todo el país y en todo el mundo. Gracias a la mejor audiencia do mundo. ¡Chau!